Canal Puebla punto com Estamos con Horóscopos con Claudia Contreras Mi Libra, válgame el señor Ahora sí que hay nanita del barrio de Santa Anita Tienes la victoria total y absoluta Todo lo que quieras el universo Las constelaciones, tus ángeles, tus seguns, tus muertos Te darán la victoria que quieres Así es que no lo platiques mucho Coméntalo con tu gente querida Y recibirás premios y esperanza en esta semana Libra Elige lo que quieres ver Canal Puebla